¿Qué tal amigos de Genius Car Audio? Mi nombre es Ernesto Peña y bueno vamos a presentar los avances que tenemos de nuestro proyecto de SPL en el cual en vídeos anteriores vieron el carro en una competencia ahorita realizamos unos pequeños ajustes tanto en el puerto como en los amplificadores ajustar nada más para que obviamente den el mejor resultado y bueno ahorita ustedes lo van a observar cabe aclarar que el carro es totalmente stock el cajón también es stock no se ha trabajado absolutamente nada son más que el puerto quiero aclararlo quiero que vean ustedes el equipo que es lo mismo aclaró carro stock totalmente todavía no se trabaja y bueno vamos a que lo chequen listo amigos como pueden ver nos dio 155 puntos 78 vamos a ver cuántos amperes y cuántos volts aquí está nos dio 86 volts a 60 amperes vamos paso a paso para que ustedes vean los avances que tenemos y sobre todo demostrarles que en Genius tenemos buenos productos con calidad que les va a dar muy buen resultado tanto en SPL calidad de sonido open show tenemos los productos necesarios para que ustedes puedan hacer tanto estos de estos resultados o mejorar aún con el respaldo de un arейes en la T bits de ab cajón ala o no no entonces vamos a volver a dar un servicio de garantía en el día de la T bits de abuela por match de vías y de nuestro proceso destaticación el interés para que ustedes sean inclusiones de los reciprocales y 11tas de la TXH1, de la TXH1 de en la TXH1, de la TX3 17 y 16tas de la TXH1, del ¿Qué tal amigos de Genius Audio? Les quiero presentar en esta ocasión nuestro automóvil que estamos ahorrando para SPL El cual son 4 buffers de 12, modelo G6CP 12D4 Doble bobina de 4 ohms Y un amplificador Galaxy y nada más Tenemos ahorita, como les digo, vamos empezando Este proyecto, el cual se armó con un programa El cual en la simulación nos arrojaba 147, 148 decibeles Y bueno, vamos a darle un poquito para que lo veamos el número Con medición abajo Sale, vamos a ver el amplificador por acá Bueno, aquí como pueden ver ya tenemos aquí solamente un amplificador Galaxy Model 2000.1 El cual la configuración final de los subwoofers es 0.5 ohms eléctricamente Y vamos a ver cuántos watts, cuántos RMS nos dan Y el riesgo de impedancia Para que ustedes vean el poder del amplificador Y también ver cuántos decibeles nos arroja este cajón Que es prototipo, vamos empezándolo Y bueno, vamos a darle amigos Bueno amigos, como pudieron ver Nos dio 149.2 decibeles Y vamos a ver cuántos volts y cuántos amperes nos da para hacer la fórmula Ok, como pueden ver fueron 51 amperes que tenemos por aquí Aquí están 51 amperes Y por acá tenemos 53 volts, ok Nos hacemos rápido la multiplicación 2700 watts RMS amigos Recuerden que este es un amplificador de 2000 watts RMS Y vamos a ver su riesgo de impedancia Que son 53 en 351 Un ohm 1.03 Como pueden ver nos da 2700 reales Adiós Un ohm 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!